Sí, bueno, hace unos días, ya casi una semana, que está el equipo de Huracán de Trelew, de Mariano Aguilar, que estuvo trabajando el año pasado con nosotros, vino con todo su equipo de TNA, está parando en los albergues del club, está comiendo acá en las instalaciones, está entrenando, pileta, está haciendo una mini pretemporada y jugando partidos por la zona. El sábado pasado jugó contra el último campeón provincial, que fue el BN Belville, y hoy cierran el club un partido oficial con un equipo del torneo federal, como es Ameguino Villamaría, donde está jugando Facundo Alberici, que es un jugador de acá. Así que esta noche a las 20.30 en el gimnasio Aronjers Unoff, se hace un partido con árbitros oficiales, por supuesto, todos, en presentación, un partido oficial entre un equipo de TNA, que es Huracán de Trelew, y con Ameguino, que es del torneo federal. Así que, una muy buena propuesta para esta noche, un miércoles. Un lujazo, Día del Estudiante, Día de la Primavera, y qué mejor que ir a la Aronjers Unoff a ver básquet del bueno. Me imagino que muy orgullosos desde el club de que haya elegido, Mariano, hacer esta mini pretemporada acá en Marcos Juárez. Sí, la verdad que nos pone muy contentos, y eso habla de que, bueno, independientemente que tuvo que dar un paso a otro nivel, Mariano, en el cual nos alegramos por él, porque se ha dedicado toda la vida para eso, a nosotros nos gratifica mucho que él quiera volver al club, parar en nuestras instalaciones, y bueno, y convivir con los chicos nuestros, que esta última semana estuvieron todos, cuando pasaban los extranjeros, pasaban los chicos de otro nivel, preguntándole, pidiendo autógrafos, jugando un partidito ahí medio improvisado de uno contra uno. Bueno, la verdad que todo lo que uno espera que se logre con este tipo de visitas, que es que les llegue a los chicos, que los entusiasme, eso ha sucedido, lo cual nos pone en un lugar de agradecimiento total, independientemente que ellos estén parando en nuestro club, ¿no? Sino que creo que se logre el objetivo de que chicos vean otro nivel de básquet, y aparte con tan buena gente, que se pongan a jugar con los chicos en cualquier momento. Así que estamos muy contentos, muy, muy contentos. Además, todo lo que generan los jóvenes, ¿no? Poder ver a estos jugadores es algo que no es de todos los días. Sí, nos hace falta, nos hace falta a los clubes que tener otro tipo de estímulo para nuestros deportistas, porque a los adolescentes cada vez les hace más difícil mantenerse en las actividades, por el esfuerzo que ellos requieren, en un mundo tan facilista, así que todos estos estímulos positivos vienen bárbaros, y ya te digo, esto debido a la predisposición de esta gente, porque podrían haber estado acá y pasar nomás por el lado de los chicos, y sin embargo juegan con ellos, charlan, sacan fotos, así que en agradecimiento a Mariano por la bajada de línea a sus jugadores, o bien por los chicos mismos que lo hacen por su naturaleza, ¿no? Así que esta noche vamos a estar todos disfrutando de este partido. ¿Costo de la entrada? No, mínimo, creo que 30 pesos, una cosa así, y nada. Nada, nada. Que la gente venga y disfrute, y lo vea y apoye, porque ese tipo de cosas hace rato que Marcos Juárez no son tan comunes, y bueno, va a ser muy importante, muy lindo partido, dos equipos de muy buen nivel. Sí, ¿qué te parece? Aparte de buen nivel, poder disfrutar de algo distinto, Marcos Juárez se merece tener encuentros como este, el club se merece que Mariano distinga a la institución viniendo a hacer la mini pretemporada acá. ¿Hoy cierran y ya después parten? No, el viernes creo que tienen otro partido amistoso que Marcos Juárez, creo que va a hacer algo en San Martín, y el sábado a la mañana parten, y también en esta dirección, como vos decís, organizó el Pro Argentino el torneo provincial de la categoría sub-15, por selecciones hace dos semanas, o sea, está trabajando mucho, y agradecerle a los papás también, porque le tienen que dar de comer, y porque hay un montón de gestiones que están por detrás de estas cosas que hay que hacer, y los papás siempre están ahí al pie del cañón, como siempre, ¿no? Sin lugar a dudas. Me encanta porque me pasan de vez en cuando, digo, te tiramos todos los datos, la agenda, ¿qué tenemos en la agenda? De todo tenemos la agenda, tenemos un gran torneo de natación el fin de semana, a la mañana una exhibición de matronatación y la escuelita de los más pequeños, y a la tarde un encuentro de escuelas, de todas las escuelas de natación de la región, pero en natación tengo otra noticia muy linda también, a nivel del resuelto deportivo, dos chicas de Marcos Juárez, que son Sol Molfigli y Lucio Breta, fueron preseleccionadas por Córdoba, la única chica de Marcos Juárez, para ir a representarnos en los Juegos Binacionales de Chile nuevamente, así que también estamos muy orgullosos, y Rocío Navarro, que terminó de salir subcampeón en Brasil, una chica que juega al volei, que fue convocada por un club de San Francisco, para ir a jugar un torneo internacional a Brasil, y terminaron de perder ayer por Taybrecht, así que también venimos muy bien del torneo deportivo, con una agenda impresionante, está el encuentro regional de Aeróbic el domingo, el encuentro gigante que organizamos acá del club con la profe Laura Pronsati, y bueno, tengo más cosas, el fútbol infantil, el clásico contra San Martín, el fútbol mayor, va Ballesteros, y tu hijo le sacaron roja el domingo pasado. Sí, le sacaron roja el domingo, sí, bueno, igual... Lo va a poner en la agenda. ¿Lo va a poner? Sí, Marga, lo pongo en la agenda. Al hijo de Marga, a mi paciente, le sacaron roja en el partido. Ok, escúcheme, dos fechas le dieron. Dos fechas. Sí, roja directa. Lo más que yo estaba yo ante la cancha, yo me pegaba a mí también. ¡Qué fea la declaración del PRO! ¿Estaba en la cancha usted? Sí, sí, en la cancha, en la cancha. ¿Era roja? ¿Qué sé yo, Marga? Justo me dieron un mate con un anducochito. ¡Cómo te quiero! Yo voy a decir que lo dije porque a Busti me cargaba. Dije que para mí era más roja otra que la de mi hijo, era amarilla, pero bueno, era una... A ver, no es objetivo. La verdad, la jugada en sí no la vi porque estaba tomando mate con un anducochito. ¡Qué linda que está la cancha, lo dije el lunes! ¡Qué bueno todo el laburo que hacen! Saludé y celebré que los chicos trabajen tanto y me quejé, porque viste cómo soy yo. Una de cal, una de arena. Por favor a la Muni que haga algo con el acceso al sector de visitantes de la cancha, porque eso no tiene nada que ver el club. Porque la verdad es que la calle no está en condiciones. Tanto esfuerzo para poder hacer las cosas bien. Yo digo, cuando venga un visitante al club, ni siquiera le hace falta entrar a la ciudad. Tiene circunvalación, puede utilizarlo, ingreso y salida. Han pensado en todo, laburaron en el lugar donde se venden las entradas, armaron el bufetín, en el tanque, la cancha está re linda, se colocaron dos detalles. Las columnas. Yo digo, si hacemos una tribuna chiquita para el visitante, en alguno de los dos lugares, no vamos a pedir una de cemento, ¿no? Estaría fenomenal, como lo tienen algunas otras canchas. Además, laburan muchísimo los chicos de la comisión y se nota, se nota de verdad. El trabajo, el esfuerzo. Se lo voy a transmitir. No, no, mire si le voy a decir. Aparezco a la cancha, me van a correr, no me van a querer ni vender la entrada. No, se me está diciendo nada, y lógico. No, y lo de la calle, también lo dije a los muchachos, hay que hacerle el reclamo al municipio para que realmente deje el acceso en condiciones. Porque se lo merece el club, se lo merece la gente que viene a la ciudad, y se lo merecen por tanto esfuerzo que le ponen. Y bueno, lo demás son cosas del partido. Yo no voy a recordar lo que me cantaba la barra brava de Argentino. A mí no, a toda la gente, ¿no? Después del final. Ah. ¡Cómo te quiero! No lo cantemos acá porque nos van a... No, no se puede. No se puede. Está prohibido. Pero mira, fue una fiesta, digo, un clásico que terminó muy bien. Sí, sí, cada vez. Me parece que íbamos mejorando a nivel de sociedad, porque en general no hubo inconvenientes, y las cosas quedan dentro de la cancha, eso está muy bueno. Es bueno que la gente vaya, apoye, porque tanto un club como los otros necesitan que la gente vaya a la cancha. Así que otra fiesta del fútbol de Marcos Juárez, y bueno, hay que seguir adelante. Y me imagino que los chicos están... Montonazo de eventos, ¿eh? Montonazo de eventos para que nos vengan a visitar en el cluna. No, hay que pasar seguramente. Algo en el... Después voy a cerrar con lo de la gente. ¿Hay algo en el country por el día de la primavera? No, mira, nosotros tenemos siempre que tienen que ser socios para entrar al country, y después están los festejos de las actividades deportivas nuestras que van al country, que son con los chicos, con lo cual tenemos que cuidar mucho el ámbito. Eso es lo que preguntaba, ¿las actividades van a estar haciendo algo hoy? No, sí, gimnasia deportiva van allá, tenemos otra actividad que se disfrazan, tenemos el jardín que lo hace mañana, porque son chicos muy chiquititos, entonces no haya gente. Sí, sí, por supuesto, el parque está muy lindo, y nosotros tratamos de aprovecharlo a full. Claro. A la mañana a full, a full. A full con todo, porque el paraíso realmente está muy, pero muy lindo, entonces yo digo, seguramente que las distintas actividades del club, alguna cosita van a preparar para el aire libre con la llegada de la primavera, con sus chicos, porque los festejos de este día no son dentro del club argentino, ni mucho menos en el paraíso, en otro momento las convocatorias serán ahí, este año es en el lago Henry de la Rosa. Sobre el final quiero decir que dijiste, yo creo que algo muy importante, es que hay que apoyar a las distintas disciplinas, no solo al fútbol, que creo que los muchachos deben haber terminado contentos, porque había mucho público el domingo en la cancha, y yo celebré que la cancha esté así. Vamos a las canchas y siempre hay poca gente, en este caso los clásicos se hacen muy bien para juntar gente, porque entonces se ve reflejado un poquito, los números son distintos a la hora de tener que evaluar, hay mucho sacrificio para poder hacer el fútbol y cualquier otra disciplina. Así que a los papis, a los tíos, a los abuelos, a los padrinos, a la familia, que vuelva a la institución cada vez que hay una actividad, que colme el estadio esta noche el Aarón Kharchunov, y que realmente valga la pena. Y que vuelvan al club, porque eso nos va a permitir que nosotros hagamos un trabajo con los chicos, que es a futuro, y que realmente es muy necesario y cada vez más necesario, así que inviertan en eso, porque es simplemente una inversión que los chicos estén dentro de un club, no solo en el espectáculo deportivo, sino en el deporte, que sepan que hay gente que se prepara para que los chicos cada vez estén mejor, y que sepan que por ahí cometemos errores, como digo siempre, y estamos dispuestos a cambiarlo. Pero no hay mejor lugar para los chicos que estén dentro de un club, así que muchas gracias Marga por la difusión, y sabe que siempre vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para hacer las cosas de la mejor manera posible.